En el marco de una rueda de prensa, residentes y miembros de la Junta de Vecinos del Sector Francisco Alberto Caamaño en esta ciudad solicitaron a las autoridades competentes extender una ruta de transporte público con miras a evitar que jóvenes estudiantes sean agredidos y atracados por delincuentes. Nosotros lo que exigimos es lo siguiente, hicimos un censo y hay más de casi 300 jóvenes que estudian de todas las comunidades que estudian en la universidad. Entonces, lo que nosotros pedimos es que extiendan la ruta, son 400 o 500 metros más de donde ellos se paran y así evitamos o salvamos una vida y que nuestros hijos o nuestra juventud se fustren de lo que están haciendo los atracadores en el transcurso del ensancho a Abreu a la universidad. Aseguran los robos y atracos en la zona, son constantes. Bueno, por lo menos tenemos en este semestre 37 jóvenes que han sido dos apuñalados y 37 atracados. Entre ellos, ya hay un brazo roto y dos apuñalados. Johnny Cordero, NTN, su noticiero regional.